¿De qué están hechas las tortas hermanito? Hay de milanesa, de salchicha, de pierna, de pollo Ahorita hasta el momento más o menos como cuantas Aquí nosotros únicamente hicimos 800 ¿Cuántos muertos hasta el momento? No, ninguno, saldo blanco Muertos, pero que ya les mataron el hambre, ¿no? En el buen decir, ¿no? Obviamente van formados por su torta, ¿no hermano? Yo no, yo nada más ando aquí De chismoso, ¿no? De chismoso, ¿no? ¿Cuál es tu torta favorita, hermanito? La pachuqueña, padrino ¿Qué lleva la pachuqueña? O sea, milanesa, quesillo y piña Qué buena onda ¿La tuya, hermano? Igual, la suya Ah, qué chido, ¿no? De dónde vienen ustedes Vienen de la Ciudad de México ¿Cómo se enteraron? Con mi sobrina Con su sobrina Y aquí están formados No saben para qué, pero están formados, ¿no? Ahora sí que están muy ricas tus tortas, hermano Pues la verdad sí La verdad sí Honestamente, ¿no hermanito? Sí ¿Cuántas tortas hasta el momento, Carmen? Pues yo creo que llevamos unas 600 tortas Y además, ya de nuevo En un lugar tan concurrido como hoy en la vida Pues los puestos de todas las comunidades Que ya no se puede ver También a Vicente Vázquez, Cortaz, APA Mebraní, Bautista Abelín, Bautiz Fernando, Bautista, Bautista Este puede ser un tercer lugar Pero pues bueno, pues La técnica que les ha funcionado, ¿no? La técnica de estarse lubricando el estómago Pues eso también está muy bien, ¿no? Y bueno, pues Vamos por un Recordemos que es un segundo lugar más Que es la cantidad de 1.500 pesos Y es una buena lana, señores, mi querida gente Pues vamos de este lado Y bueno, pues Estamos aquí en Villa de Tazantepec Seguimos aquí Algo que quiero comentarles De que muy independientemente De que les estén Regalando pues Las tortugas También algo Le regalan a la gente Que dicen ¿Cómo me voy a pasar la torta, no? Pero también Les están regalando jugos Les están regalando agua Obviamente todo Apotellado Y eso es un buen gesto Algo que Yo creo que me voy a llevar Es la cuestión de que Lo que des Se te multiplica Se te regresa Y muchos de todos ellos Es lo que Por lo que afirman, ¿no? Que lo dan con devoción Que lo dan con Con todo ese amor, ¿no? Este obsequio De ese alimento De esas tortitas Y qué chido, ¿no? Que sea un buen Un buen detalle Para todo ese turismo, ¿no? Estamos en las famosas Letras De lo que es Villa de Tosantepec Si tú te preguntas ¿Dónde es Villa de Tosantepec? Estamos partiendo Del Metro Indios Verdes 45 minutos Hacia Apachuca Antes de llegar A Apachuca Centro Está una desviación Que dice Villa de Tosantepec Y ahí Puedes llegar aquí A Villa de Tosantepec Entre semana Pues obviamente Pues no Casi no hay nada De gastronomía Hay uno que otro negocio Pero sí quiero comentarte Que en fin de semana Puedes encontrar Rica Barbacua Porque eso sí Mi respeto es para todos ellos Porque la Barbacua Que de verdad Que sea súper rica Pero como ya lo Escucharon todos Ustedes La mayoría de los torteros Han tenido que emigrar A la Ciudad de México A poner sus Sus torterías Sus negocios Allá hay Pues la verdad Sí, qué chido, ¿no? De que Lleven todo este sabor Allá A la Ciudad de México Ya estamos en la regaladera De que de verdad Es un muy buen gesto Para todo el turismo nacional Para toda la gente Que viene a esta feria Y estamos con mi querido Efraín Bautista ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto Efraín Bautista Para servirte Muchas gracias, hermanito Oye, pues Estamos en la mochadera Le diría yo, ¿no? Pues sí Porque el día de hoy Pues están regalando Cerca de cuántas tortas, hermano? 12 mil aproximadamente Ay, cabrón Y esas 12 mil Obviamente es una asociación, ¿no? Sí, es una asociación ¿Te acordarás Qué asociación es? Bueno De quién compende De cuántos negocios Aproximadamente ahorita De unos 15 negocios 15 negocios, hermanito ¿Te imaginas La preparación De todas estas tortas Que fueron De cuántos días De un día Para otro De un día Para otro Realmente Nada más de ayer A hoy nos preparamos ¿De qué están Hechas las tortas, hermanito? Ay, de milanesa De salchicha De pierna De pollo Básicamente eso fue Lo que hicimos ahorita Ahorita hasta el momento Más o menos ¿Cómo cuántas? Aquí nosotros Únicamente hicimos 800 Y los compañeros Hubo quien hizo Mil, mil doscientas O quinientas Qué buena onda, hermano Oye, tú eres tortero ¿A qué te dedicas? Tortero ¿En dónde está tu negocio? En la Ciudad de México En San Jerónimo Eje 10 y periférico Eje 3 y periférico Eje 10 Ajá Muy periférico Como no Muy conocido Eje 10 Eje 10 Periférico Que está de cerca De CU Exacto Ya lo saben Pura banda de CU Me imagino que te cae ¿No? Algunos, sí Dos que tres güeyes Que se van de pinta Y los del partido Exactamente De frente Del estadio de CU Y bueno, mi gente Vamos a seguir aquí Gracias Yo te doy las gracias A nombre de todo el turismo Que de verdad Que es un buen gesto Y las tortas no son chiquitas Son grandes Sí Y normalmente las hacemos más grandes Pero hoy hicimos un poquito más Compactas Compactas O sea Y la neta estaba yo viendo Que traen de todo Traen que el aguacate Y todo Y No, no es la clásica calcumanía Que venden No, no, no En Chapultepeca O no Andale, nada más rellenas de leche Bueno Pues ya lo saben Mi querida gente Gracias mi querido brother Vamos a seguir aquí Y vamos Yo voy por mi torta La verdad hermanito Un saludo A Alianza de Organizaciones Sociales Ya lo saben Y alguna de tus ¿Alguna chica? Por el momento No, verdad Así déjalo Gracias hermano Buena suerte ¿Cuántos muertos Hasta el momento? No, ninguno Saldo blanco Muertos Pero que ya les mataron El hambre ¿No? En el buen decir ¿No? Porque luego traemos Un hambre Que no sabes hermano Qué bueno que estén Haciendo esto hermano Continuamos señores Vamos a ¿A qué más reparten señores? Gracias Y bueno pues ya nos encontramos En un lugar Que de verdad Que es considerado El mejor pulque De aquí De Villa de Tosantepec Y yo quiero enseñárselos gente Porque tiene varios Varios stands Y en esta feria de la torta Que de verdad Que está sensacional Está super guau Quiero que me acompañen Para que ustedes vean Toda la delicia Que tiene Este pulque Este elixir Y si Estamos aquí en Don Sefe Don Sefe Yo creo que le deberíamos De hacer un monumento A Don Sefe ¿Y saben por qué? Porque de verdad Le debemos Que este pulque Prehispánico Que todavía sigue Con esas tradiciones Con esa receta Prehispánica Para su elaboración Ahora nos ha dado Para toda la gente Los sabores Todo Todo ese elixir Y vamos a A ver a las chicas Mis queridas chicas ¿Cómo están? Hola muy bien ¿Y usted cómo anda? Bueno pues yo ya quiero Andar jarras Dicen que ya no jarras Otro pulquito ¿Verdad? Pero ese ya es mi semblante Oye El día de hoy ¿De qué sabor tenemos? Hoy tenemos de guayaba De piñón Y de nuez Tenemos también De mango con maracuyá Y de frutos rojos Pero ya se acabaron ¿Cuál es el que más le gusta A la gente? Pues la gente pide mucho El piñón Demasiado Demasiado Lo busca mucho Es como que el curadito Tradicional Oye Hoy en el día De la torta Aquí en Villa de Totzontepec Pues no falta ¿No? De que la combinación Con la torta Con el pulque Y qué buena onda ¿No? De que estén regalando Porque sabes Que están regalando Tortas el día de hoy Y bueno pues qué chido A toda la gente Que de verdad Que nos están viendo Yo quiero que le eches Un paneo Mi querida cámara Porque Todos los fines de semana Desde viernes Sábado Domingo Y lunes Don Sefe nos trae De verdad que Este link set Que yo le quiero decirles Señores Porque Vean esa consistencia No, no, no Mi gente Este de qué sabor es Mi querida amiga Este es el de piñón Y este de qué Este de acá Es el de nuez Y este es el de nuez Pura calidad Exactamente Como Como ustedes dicen Y bueno pues ya lo saben Mi gente Aquí En Villa de Totzontepec Tienen dos lugares Una que es en el mesón De Don Arturo Así es Que ahí está Un stand Con Pulques Don Sefe Y el otro Están en la plaza Así es En la plaza principal En la plaza principal Pues ya lo saben Lo mejor del pulque señores Pulques Don Sefe Ya se lo saben señores Y bueno Continuamos En esta feria Porque Vamos por mi torta Vamos por mi torta Y bueno pues ya estamos En otro lugar Que de verdad Que es un buen gesto Lo que están haciendo Porque Están regalando Ustedes De su parte Cuántas tortas Mi querido hermano Más de 13 mil tortas Estamos regalando A todos mis compañeros Ajá Y ustedes Cuántas ya dieron Hasta el momento Ahorita ya llevamos Como 800 Como 800 tortugas Oye hermano Cuánto se tardaron En hacer Porque parte de la Contribución de ustedes Es hacer tortas Ustedes también Ah si claro No pues empezamos Desde temprano Como a las 8 de la mañana Más o menos A instalarnos Oye entonces Que por minuto Cuántas se preparaban Hermano Pues más o menos Por minuto Se preparaban Unas 40 50 No pues ya Obviamente ya La práctica ¿No? Claro Ya de años Cuántos años Ya de tortero Y tu nombre Para toda la gente Que no te conozca Bueno este Mi nombre es Antonio Rosas García Y ya llevo Gracias a Dios 35 años De tortero Nada más Tortas el brother Oye hermano 35 años Nada más Gracias a Dios 35 años Oye y cuéntanos En donde normalmente Está tu negocio Ah mire Tenemos un negocio Allá en Peñón De los Baños Unos en San Vicente Chicolapan En Tecama Tecama Que va toda la gente Bonita de allá De Tecama Oye y tu hermano En donde te estableces Allá Estás en la Ciudad de México No ya no Estoy aquí Ah tú si te quedaste Aquí Me quedé aquí Sí Ya trabajé muchos años Allá en la Ciudad de México Sí Llevo de tortero Gracias a Dios 47 años Y tu nombre Para la gente Que no sabe Juan Nodrosco Gómez Para servirles A toda la gente ¿Cómo te gustaría Que el día de mañana Que todos vamos para allá A otro plano terrenal Que la gente te recordara hermano? Bueno pues más que nada Yo creo que Pues como un buen amigo De hecho Somos torteros Ya de años Y pues Este es un bonito evento Para todos nosotros Los del gremio tortero Y pues más que nada Que ojalá y siguiera Cuando nosotros No estemos aquí Que todavía sigan Los chajos La juventud Y la generación nueva Exactamente Sí, claro que sí Entonces se trata De que siga Y vamos a inculcarles A que esto siga Más adelante y mejor Desea mi mamá Paz descanse El sabor El sazón Se hereda También en la torta Sí, claro Claro, claro Pues ya Nuestros papás Fueron igual torteros Y pues ahí venemos Nosotros también ¿Tú comes tortas aún? ¿Cuál es tu favorita? Pues tengo de todas Como de todas ¿Una? Ve a una Que lleva milanesa Huevo y queso blanco Que son las originales Tortas Las originales tortas ¿De dónde viene eso? Hay varios torteros Que le ponen de nombre Que la luchadora Que mami Y la luchadora ¿O es cada quien? Pues fíjese que es cada quien Ahora sí que cada quien Su negocio Y pues Si tú tienes una torta Que quiere que llame la atención Pues pega Si le gusta al cliente Pega tu torta Yo por ejemplo Yo hice Bueno Inventé una torta Una torta Que lleva pastor Pierna Y milanesa Esa se llama este Jefe ¿Jefe? Jefe ¿Por qué hermano? Y la jefe Y la jefe Lleva pierna Pastor Y quesillo Exactamente Y pues Gracias por todo el sabor Que nos dan Señores No Gracias a ustedes Aquí los esperamos Con los brazos abiertos Cada año Y entre semana Que se vengan De fin de semana Ya lo dijo Mi querido amigo Y bueno señores Nos retiramos Seguimos Me voy a ir a formar Por mi torta Y recuerden Que aquí En Villa de Tosontepec Y toda la gente linda Hacen las cosas Con mucho ¡Aguer! Ya lo dijo mi gente Gracias Y bueno mi querida gente Esta es la fila Que están haciendo Toda la gente Para que Obviamente Les Les vamos a quitar Una de las De las tortas Aquí en Villa de Tosontepec De verdad que Como les decía Que buen gesto Que buen gesto De todos los Torteros Yo en todos los lados Que Que he estado No había yo visto Que Pues que regalaran Tortas ¿No? Ahí más a toda la gente Si acaso Pues de estas Miniaturas ¿No? Que regalan Tipo Bocadillos ¿No señores? Pero bueno Este es un buen gesto Y bueno ¿De dónde los visitan chicos? De De Kisiztlán De Kisiztlán ¿Y usted también? También de Kisiztlán Obviamente Van a ir formados Por su torta ¿No hermano? Este yo no Yo nada más ando aquí De chismos Oye Oye Cuéntame ¿Cómo te enteraste De que ibas a hacer La fría de la torta? Porque venimos Hace 15 días Y en un tour Que nos dieron Nos dijeron Que ese día Regalaban Más de 10 mil tortas Le daban tu boleto Que buena onda Que buena onda Oye pues Te invitamos a que Pidas una de milanesa ¿No? Ah sí Exactamente ¿Cuál es tu favorita? Milanesa ¿La de qué? Milanesa Milanesa Yo pido esa Yo pido esa ¿No? Sí Ya lo sabe toda la gente Que también está formada Hemos visto que hay varias filas De las que Unas van para una asociación de torteros Y otras que van para de este lado ¿Cuál es tu torta favorita hermanito? La pachuqueña Padrino ¿Qué lleva la pachuqueña? O sea Este Milanesa Quesillo y piña Que buena onda ¿La tuya hermano? Igual La suya Ah que chido ¿De dónde vienen ustedes? Vienen de la Ciudad de México ¿Cómo se enteraron? Por su sobrina Por su sobrina Y aquí están formados No saben para acá Pero están formados Les deseamos muy provecho A toda esta A toda esta familia Y pues bueno pues Hay mucha gente que viene De muchos lados De la Ciudad de México Otros que me encontré Que venían de Puebla Pero bueno pues ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde nos visitan? Del Estado de México ¿De qué parte? De acá de por Azteca Ciudad Azteca Ciudad Azteca Catepec Bonito Ciudad Azteca ¿Cuál es su torta favorita? La cubana La cubana Porque trae más Más de nadie Pues sí Gracias Y buen provecho A toda la gente Linda Que está formada ¿De dónde nos acudió? ¿De dónde nos visita mi señor? Pachuca Qué buena onda ¿Cómo se enteró? Este Consecutivamente Cada año Por año venimos Cada año ¿Cómo ve usted? ¿Cree que este año Estuvo más grande O el año pasado? Cada año va creciendo Va creciendo Recuerda cuántas tortas Echó el año pasado Estaban hasta de a dos ¿No? De a dos De a dos Pues ahora nada más una Ahora sí está muy controlado Todo Pero pues bueno Buen provecho Buen provecho A toda la gente Y bueno pues Seguimos con esta alegría La gente A ritmo De toda la gente ¿Cuál es tu torta favorita? Esta de milanesa De milanesa ¿Con chile O chilito O sin chile? Pues con poquito ¿No? Sí un poquito Con poquito chile Sí Porque sí Sin peca Pero bueno Pues ya Ya lo saben También los niños Están formados Ellos también Van por su torta Y pues Pues yo también A ver qué hago Me tengo que formar señores Porque Si me Si me meto a la fila No es válido señores Mejor hay que Hay que formarse señores Y continuamos aquí Obviamente Con mucho power Vamos allá Y bueno pues Como ustedes pueden ver Este es el concurso De la famosa Torta cubana Y la torta cubana Como todos están Pues ya degustando Pues vamos a tener Como dicen Un buen diente Para que Obviamente Te la acabes Muchos Tienen técnica Muchos tienen La técnica De el El tomar Tomar Agua En esta cuestión Les ofrecieron Un té Que es lo que estamos viendo Quiero decirles Que es la Famosa torta cubana De lo que contiene Estamos viendo Que trae Lomariza Trae huevo Trae salchicha Trae queso amarillo Trae Obviamente el aguacate Trae queso Trae milanesa Trae jamón Unas veo que son como Pastel de Pastel de pavo Pero bueno pues Cada quien Tiene Tiene su Su técnica Trae chile Contra todo este Primer lugar ¿Qué cuánto es? Dos mil Dos mil Tiencientos pesos Creo que Se están mochando Muy bien Dos mil Tiencientos es una Muy buena lana Este es el Lugar Número Segundo lugar Segundo lugar ¿Qué les están dando hermano? Mil quinientos Para cada concurso Mil quinientos Pesos Y Son dos lugares Dos concursos Torta cubana Y cuchillo veloz Cuchillo veloz Es el número Es el número Cubana Exactamente Pues bueno pues Les hacemos mucha suerte A toda la gente Cuéntanos ¿Qué es el del cuchillo? Esos son los chiles Que se pican Para las tortas Ese es el cuchillo veloz Es quien pica Más rápido Los chiles ¿Van a tener Que partir chiles En este concurso? Sí, chiles, cebolla Y zanahoria ¿Aproximadamente cuánto? ¿Qué le están dando Un costal? ¿Cuánto? Una arpilla de chile Pues sí Y también tenemos Al cuerpo de seguridad Que no puede faltar Mi querido hermano ¿Cuántos muertos Hasta el momento? Afortunadamente Ninguno Esperamos irnos En saldo blanco Que dice Solamente estamos matando De hambre ¿No? Pero en el buen son ¿No? Estamos quitando la malina Exactamente Pues Por si hay algún Confestionamiento ¿No? De algún participar Ya sabemos ¿Qué hacer En algún Congestionamiento De los chicos Que se están comiendo La torta? Sí, definitivamente Estamos preparados Para ese tipo de situaciones Y por eso Estamos aquí En este momento Qué buena onda Qué buena onda De que estén ustedes ¿Tu nombre hermano? Posueve para hacer verla Tu nombre Daniel Zuní Bueno, pues ya lo saben Bueno, pues Vamos a ver Cómo Cómo van todos Todos ellos Que no se le ve No se le ve Creo que al parecer Él tiene una técnica La técnica Que él Se va comiendo Parte por parte Estamos viendo Y ya se comió El jamón Ya se comió Parte del huevo Ya se comió Parte del queso Bueno, pues ahora sí Que no les puedo yo decir Que va uno A la delantera Él utiliza La onda del ingreso Yo parto todo Y venga para adentro Pero pues bueno También vemos que Ya hay un comienzo Por aquí Ya Si A ojo de buen cubero Yo les puedo decir Que este chico Es el que Lleva la 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 delantera Mi querida gente ¿Qué somos? Mi querida amiga Leonita ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Encantado de recibir En tu municipio Muchas gracias De verdad que es un municipio Pues muy lindo Muy acogedor Porque toda la gente De verdad que te hace Sentir en casa Hoy Hoy sabes que me llevo Que toda Todos los torteros Me dieron una gran lección Y que desde luego Está grabada en video Que todas esas tortas Uno a veces pensaba Ah, me están regalando Porque a veces así somos Que dicen Ay, me van a regalar Un bocadillo ¿No? Así somos Nosotros Pero sabes de qué Me di cuenta Que todas las tortas Están sin pobreza Caray Están bien Te comento una cosa La primera reunión Que tuve con tu tera Dice Vamos a regalar El unitor El chavo Va a ser De pierna Va a ser de salchicha Y de milaniza Las mejores Y yo no he visto De salchicha No, no Buscamos una De queso De puerto No No hay Son de tres Nada más Porque son lo que ofrecen Te dan todo Entonces mira Estoy feliz Feliz de ver ¿Cuál es la clave Que en esta administración Pues Y como lo dice la gente Año con año Vemos que esto es más grande ¿Cuál es la clave? La clave La clave es tener comunicación ¿Qué crees? Las puertas De la presidencia Y los alegros Están abiertas Esta fiesta Te volviste Hace un mes No se han deslumbrado Empecé a hablar De los torteros Yo pongo tantas Yo pongo tantas Yo pongo este puesto Yo, yo, yo Y se empezaron a desbordar Pero créeme Que fue una organización así Porque ponernos de acuerdo Fue muy fácil Algo que me admira Es de que Cada tortero Yo dije Bueno van a regalar 50, 100 Alrededor Dicen Yo regalé 2000 Yo 600 Yo 800 El que menos dio 500 El que menos Entonces Imagínate El que des 500 Es mucho dinero Son 5 mil A 10 mil pesos Que estás regalando ¿Y sabes por qué? Por agradecimiento Al señor de la humildad Porque dicen Él me permitió trabajar Me deja seguir trabajando Yo tengo que regresar Algo que me ha dado Y mira Esta fiesta la regresa Y no son las tortas Ahorita vas a ver El baile El castillo Y los comerciantes Que no son torteros Me regalaron Todos los regalos Que están en el balance Que tú viste Son muy buenos Hay hasta una bicicleta Hecha Otra de las cuestiones Que de verdad Tengo que aplaudir Es la seguridad Que hay Para toda la gente La organización Aquí No he visto caras De parte de todo el comité De todas las chicas Inclusive hace rato Las pasamos en video Que todas están atentas Les preguntas Salud Oiga señorita ¿Para dónde está? Ah mira Está para allá Qué buena onda Ya se hacen sentir en casa Y esto no lo digo Para que Echarle tierra a la gente Pero la verdad Es como Como algo Como que Vean A nosotros Nos hacen sentir en casa Y esto Mira Se refleja En toda esta gente En toda esta gente linda Algo más que Somos servidores Tus hijos Sabemos servido Servir Dar lo que pueden Es una información Es una sonrisa Pero te la lavo Algo más que quieras Decirle a toda mi gente Gracias a Dios Gracias a mi familia Los viates sondepequenses Y gracias a esta felicidad Que me han hecho sentir La verdad Los invito a que Tengan esta vibra Alrededor de los años Y mañana me dejo Adelante Muchas felicidades Gracias por Darnos estos eventos Que siga la tradición Y pues Gracias por hacerme sentir Yo creo que Uno más ¿Cómo se le dice? Fíjate lo que me quede Eso chingado Ya lo dijo Mi querida amiga Y bueno señores Nos retiramos Y les dejamos Con esta panorámica Pero antes Quiero decirte Que aquí Todas las cosas Se hacen con mucho ¡Va güey! Ya lo dijo Mi querida amiga Y bueno pues Ya nos encontramos En un lugar Que de verdad Que están Ahora si que están Muy ricas Tus tortas Hermano Pues la verdad Si La verdad Si Honestamente ¿No hermanito? Si ¿Cuantas tortas Hasta el momento Yo creo que llevamos Unas 600 tortas Ahorita Vamos a dar Como unas 800 Oye Estaba viendo algo hermano Perdón que sea Tan pinche chismoso No no te preocupes Pero tus tortas No hay pobreza Pues no Porque Hay que dar sin miedo Para que regreses sin miedo Exactamente Yo creo que Eso es parte De la clave ¿No? Lo que se da Se te regresa Y en la bunda ¿No hermanito? Si Es hermanito Oye ¿De cuantos años De la tortero Yo desde los 17 años Ando en las tortas Tengo 42 25 años Díjate hermano ¿Quién te metió En esta onda De las tortas? Aquí en el pueblo Somos torteros Desde muchos años De generaciones Exacto De generaciones Bueno mis papás Fíjate que mi papá No era tortero Pero Buscando la chamba Buscando la chuleta Ya no quise estudiar No me gustó la escuela Y que bueno Hay que ripar Hay que buscar Pero que bueno La neta Que buen oficio Y este gesto Que están dando El día de hoy Porque año con año Pues se mocha ¿No? Exacto Gracias a Dios Es como Pues de compartir ¿No? Un día por lo menos Al año Vamos a regresarle Algo De todos los 364 días Más que Dios Nos da Oye hermano Y normalmente Porque luego Mucha gente Nos dice ¿Dónde están Sus tortas? Sabemos que muchos De los torteros Se van a la ciudad De México A otros lados Pues mira Todos Casi todos Los torteros Somos de aquí De Villa de Tezontepec Claro Lo que es Ciudad de México Estado de México Y todos los alrededores Yo estoy en Tlahuilipo Hidalgo Acá cerca de Tula Estamos en Tula Hola 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 Estamos en Miskiawala Estamos en esa zona Del Valle del Miskital Que buena onda Pues hasta allá pueden Si ustedes quieren Conocer el sabor También aquí En Tezontepec Aquí no estamos Aquí no Solamente allá Pues sí Es que así son todos Hermanos Aquí son todos Normalmente la gente Pensaba que era La capital de la barbacua Pero no es así La verdad Creo que es la capital De la torta Yo no lo veo Como que Hayan emigrado Los sabores Sino simplemente Quieren expanderse A que toda la gente Pruebe el sabor De lo que es Una verdadera torta Exacto Sí porque ya De hecho ya hay muchos En varios puntos De la república Cerca Lejos Y ahí estamos Por casi toda la república De aquí de Valle del Centropec Que buena onda hermano Pues bueno Te agradezco mucho Tu nombre hermanito Daniel Fernández Bueno pues ya lo saben Mi querido Daniel Gracias por mocharte Y como tú dices Que Dios te lo multiplique Ya te lo hizo una torta Ah muchas gracias Dicen que estamos chameando Pero pues bueno Mira yo quiero enseñarles Ahorita le damos Ahorita le damos Allá Yo quiero que sepan Para que vean Que no es truco Vean ¿Me agarras el micrófono? Claro que sí No hay pobreza señores Miren agarré una Así al azar Quiero que la chequen Te voy a balconear Chécate 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 cámara ¿Cuál pobreza cámara? Mira 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 Aguacate Y tomate ¿Cuál pobreza? No hay pobreza hermano De verdad que Bueno ¿Quieren que la pruebe? ¿Quieren que la pruebe? Sí Que la pruebe Que la pruebe Con pulque Vamos a ver el sabor Creo que me voy a casar Con el pinche tortero señores Güey Ya tienes prometido Se acaba de enamorar de ti Creo que me voy a casar Con el tortero Oye De verdad que está muy sabrosa Muchas gracias a todos De toda tu gente a ti hermano Vamos a seguir aquí Y bueno señores Recuerden que mi brother Y toda la gente de Tosaltapec Hacen las cosas con mucho Power Ya lo dijo mi hermano Y bueno pues ya nos encontramos En otro stand Que también Hay mucha gente formada Mi querido hermano ¿Cómo estás mi querido brother? Mucho gusto Preséntate ante la gente del momento Me llamo Vicente Vicente Vázquez Esto el mero mero Así es Oye hermanito Y tú también te vas a la En la Ciudad de México Mira Yo empecé desde niño A trabajar allá Con mis hermanos Normalmente la gente de aquí Siempre vamos para allá Y aprendemos Ahorita pues estoy Puse mis negocios Estoy en Apan Hidalgo En Actopan Estamos en Tulancingo Y en parte de Tlaxcala También Que buena onda mi querido hermano Oye ¿Cuál es tu torta favorita? Porque sabemos que todas Pero ¿Cuál es tu favorita? No Mi favorita es la pachuqueña Nosotros le ponemos milanesa Pierna española y queso oaxaca Es mi favorita Que buena onda Te la recomiendo por cierto Si gustas No la hemos probado Pero ahorita la probamos señores Porque de verdad que Hay mucha gente Que en la que estaba formada Ustedes ya lo vieron Les preguntaba ¿Cuál era la favorita? Y me decían que la pachuqueña La pachuqueña Muchos les decían Oye ¿De qué es? No sé Así la pido ¿No? Pero bueno Una de las tantas La tradición De los torteros Se ha seguido ¿También de parte tuya? Claro Sí Fíjate que yo Ya este Ya llevo varios años Apoyando este evento Es el primer año Que yo me Bueno Estoy aquí personalmente Y Obsequiando las tortas ¿Cuántas tortas Hasta el momento Lleva regaladas? Pues yo creo Como unas 700 700 aproximadamente Sí Traemos al equipo de gente Todos comprometidos Y con mucho gusto Oye hermano Es cierto lo que dicen La regalo con devoción Con amor Y se me multiplica Pues Yo creo que sí Aquí Creo que todos Todos los compañeros Todos los que nos dedicamos a esto Lo hacemos con esa intención Con mucho gusto No sé De regresar un poco De lo que nos ha dado Este tipo de negocios Sí Claro Muy bendecido Esta chamba Demasiado Demasiado Fíjate que Gracias yo A este trabajo Pues he sacado adelante A mi familia Y pues vivimos Un poquito mejor La verdad Todos aspiramos Algo bien Y este trabajo Muy socorrido Y lo mejor Que ves por la derecha Hermano Claro Sí No Totalmente No Aquí fíjate que eso nos inculcaron Desde pequeños Aquí los que somos natales De Villa de Chontepec Siempre tenemos Esa idea Que siempre es trabajo duro Y constante Que buena onda hermanito Que buena onda hermanito Pues bueno pues De verdad que Visiten estas tortitas Están muy sabrosas Y pues vamos a seguir hermanito Porque la fila la tienes hasta allá Estás en friega con toda la gente Gracias hermano Muchas felicidades Gracias a ti por tu tiempo Para toda la gente señores Y bueno pues ya lo saben que Obviamente estas tortas Están hechas con mucho power Tortas Pachuca Tortas Pachuca Mi querido ¿Sí cómo estás? Aquí pasándoles una fiesta Todo el agar Qué buena onda hermanito ¿Ya cuentas tortugas llevas entregadas? Llevamos 600 Mas ahorita nos ayudaron Otros compañeros Que nos dan abasto Nos trajeron otras 200 Para repartirle a la gente Seguir repartiendo Y que la gente se vaya contenta ¿Por qué el regalar tortas hermano? Quiero que me des Esa perspectiva Ya todos me dijeron Con qué regalar tortas Pero por qué Para ti El agradecimiento Al Señor de la Humildad Más que nada Es un agradecimiento Porque nos ha brindado mucho Para este municipio Más que nada Al Señor de la Humildad Oye hermanito ¿Cuál es tu puerta favorita? A mí me gustan todas A Somedirico Me gustan todas Todas, todas me gustan Las tradicionales son las que llevan Milanesa, Pierna y Quesillo Me gustan todas ¿Y ustedes están en la Ciudad de México también? En la Ciudad de México Ahí en San Ángel En Palmas de San Ángel Ahí nos pueden visitar cuando gusten ¿Qué buena onda mi querido hermano? Oye hermano Todas tienen su torta especial Que ya le pusieron su nombre ¿Tú también inventaste un nombre de una torta? Claro Tenemos la San Ángel Que lleva Pastor Milanesa y Quesillo Estamos en San Ángel En Palmas Se vuelvo a repetir Ahí en Revolución Torta los amigos ¿Qué buena onda mi querido hermano? Pues bueno Ya lo saben señores Nuevamente la dirección Donde los pueden encontrar San Ángel Revolución Rafael Checa Torta los amigos Los esperamos cuando gusten Ya lo saben mi querido hermano Y bueno pues Gracias por regalar De vida Y tortas a toda la gente Que la verdad que Creo que todo se regresa hermano Estamos ahí Obviamente Con mucho power Gracias hermanito Igualmente Les agradecemos a toda la gente Que nos necesita Muchas gracias Y bueno chicos Estamos con parte de la organización Que estamos con todas las chicas guapas ¿Verdad? Eso sí Con todas las chicas de Villa de Tuzontepec Orgullosamente de Villa de Tuzontepec Dales un paneo cámara Dales un paneo Abusado porque mi camarógrafo muerde Este güey no perdona Pero bueno pues Seguimos en este evento De las tortas Y creo que Hasta como que Los estamos viendo muy lentos ¿No? Con ganas de decirles ¿Sabes qué güeyes? Bájense Y que suba otra gente Pero bueno Yo quiero felicitar a todas ustedes Mi querida chicas Porque parte de ustedes Es la organización Es la organización Y creo que la organización se ve Porque hay mucha gente Que está recibiendo sus tortas Su bebida Y hay mucha Mucha organización Y no es por flores La neta Si no Les vendría a tirar De pedradas Pero bueno Yo quiero que los conozcan Mi querida gente Vamos con mi querida amiga Tu nombre Y tu cargo Mi querida amiga Ay pues yo soy Rosy Bueno todas estamos en el departamento Tu nombre Nada más tú Soy Rosy Tu nombre Rosario Ok Tere Erika Nan Rebeca Maribel Vivi Bueno pues ya las conocieron a todas mis queridas amigas Muchas felicidades de verdad gente Porque esta organización pues la verdad va viento en Puepa Hay seguridad también También vemos Hay gente de asistencia Y hasta les dije Cuantos muertos hasta el momento Ellos me dijeron saldo blanco Hay puras matadas de hambre Nada más Y bueno mi querida gente Vamos a un corte comercial Y recuerden que todas estas chicas Hacen las cosas con mucho Con hambre Ya lo dijo mi querida gente No se me hagan el micrófono No se me hagan el micrófono Andy Andy Y bueno pues como está Ustedes pueden ver Esta Este es uno de los Que ya van a terminar De verdad que creo que Se le aplaude Porque el siguió La técnica de Bocado por bocado Estamos viendo que obviamente Se lubricó Se aventó Dos aguas Dos tés Que de verdad que Eso fue lo que le lubricó Para que le entrara todo Pues ya les Ya se está dando cuenta De que ya va terminando Este Concurso Está temblando Porque quiero comentarles De que El cuerpo humano Cuando Se está Indigestando Cuando se está Llenando Obviamente La cavidad Del Estómago Obviamente Con todo A veces nos entra El asco Nos entra Un poco Lo que es El temblor Pero bueno pues Está concentrado En lo suyo Está concentrado En lo suyo Sabe que ya es Uno de los De los finalistas Y pues Obviamente Pues Ya le falta Ya nada más Ese bocado Te falta hermanito Ya 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 lo último Lo último Ganó Ganó Y bueno pues Está ganando En este momento La torta Cuidado Cuidado Este es el El premio Que se va A ganar Bueno pues Le damos unos momentos Unos momentos Para que Obviamente Pues va Pasar a A volver ¿No? A volver Eso no lo vamos a tomar Mi querida gente Porque si no A la gente Se le va a quitar El antojo De la torta ¿No? Y bueno pues Aún todavía Nos falta Nos falta Para un segundo lugar Que ese segundo lugar Pues Pues no Vemos coque Quisiéramos A lo mejor Aquinar De este De este lado Que Que se perfila Para un segundo lugar Esta persona Que este viene siendo Segundo Este puede ser Un tercer lugar Pero pues bueno Pues La técnica Que les Ha funcionado ¿No? La técnica De estarse Lubricando El estómago Pues eso Eso también Está Está muy bien ¿No? Hay gente Que viene De Tulpetlá Que trae Pues que trae La porra ¿No? Que hay gente Pero como ya Estuvimos Estrevistando Mucha gente Que viene De la Ciudad de México Oye wey Cuéntanos ¿Cuál fue la técnica Hermano Para acabar La torta? Técnica Técnica No No tuve Realidad Solo Fue de De querer ganar Fue hambre ¿No? Más bien Un chingo de hambre ¿No? ¿Te desayunaste en la mañana? Sí Una torta de tamal ¿Una torta? Una torta de tamal ¿Creías que llegabas Al último ¿No llegabas? ¿Qué onda? La mera verdad Pensé que no iba a ganar La verdad Sí Pero Pues Siempre pensé En mi hijo Y Y en todas las personas Que les comenté Que iba a venir aquí Me dijeron Tú puedes Y sé que vas a ganar Y échale Qué buena onda ¿No? Oye ¿En qué pensabas Cuando ibas bocado Tras bocado? Pues ojalá Me lo pueda ¿Por qué? En unos tramos Ya no Ya mi cuerpo Ya no Te lo rechazaba Ya no quería Ajá Por eso es que tomaba Para lubricar ¿No? A la hora que tomaba Me pasaba todo Lo Lo que tenía adentro Así fuera entero Sí hermano Eso fue igual Lo que me ayudó A poder Ajá ¿De dónde eres hermanito? De Tolcayuca Hidalgo ¿De dónde está más o menos Para toda la gente? Enfrente De aquí de Villa de Santa Aquí enfrente Pues bueno Pues ya lo saben ¿A qué te dedicas hermano? En la costura Trabajo en Pesa Uniformes Qué buena onda Pues ya lo saben Ya te llevas tus 2.500 baros Y desde luego Una pinche torta Que ya te chingaste ¿No? Ya por lo menos Para que dices Ya con esto Ya no comas En toda la semana ¿No hermano? Y bueno pues Muchas felicidades Hasta allá Bueno hermano Quiero que me digas ¿Cómo se come una torta? ¿Qué hay que echarle hermano? Porque se dice que hay que echarle con mucho Power Ya lo dijo Esa es la clave señores Nos vemos Cuéntanos ¿Cuál fue tu técnica? Porque acabamos de saber que te acabas de aventar el segundo lugar ¿Cuál fue la técnica? Comer y pasarme el agua Bueno ¿Venir con hambre? No No me asicaba Pero ¿Veniste con hambre? ¿En la mañana desayunaste? Yo no sabía que Iban a hacer concurso ¿Y qué dijiste? Yo me clavo ¿No? Yo todavía sin piste trajo Sí Qué buena onda Oye mi querido hermano ¿Qué pensabas en cada bocado? ¿Si te la ibas a acabar? ¿No? Sí Pero A mí más calda cebolla Y el jitomate Me dieron ganas Qué buena onda hermanito Bueno pues Un saludo para toda la banda ¿A quién le quieres mandar un saludo? Así está bien Así está bien Que decías Estoy bien pinche lleno ¿No? ¿Te invito a una torta? No No ya no Quédese para toda la semana Señores Y bueno pues Ese fue El concurso De los más dragones Aquí en Villa de Tosantepec Y nos despedimos Con toda esta gente linda De Villa de Tosantepec Que toda la gente Linda De verdad que Nos visitan Vente camarada Vente sobre la banda ¡Gracias!